hasta abajo se escuchaba verdad nosotros logramos venir por aquí a escucharlo ah si si bueno entonces si quedan por acá van a ser bienvenidos si no un gusto gracias por todo salud revertido adiós bueno vaya siga ahí gracias siga ahí con la mala la dicha gracias por todo saludos a las niñas yanthi gracias gracias ya va a venir si se queda vaya gracias yo le he hecho todo casi pero es que el novio ah bueno pero ese montonazo de verdura vos no te pases tampoco solo esas papas demasiado ya para 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 la gallina me hice la verdad y no está bueno y no está bueno y no está bueno si tiene sabor a piñuela yo he probado todo de piñuela y si está rico si está bueno no si si es que hay una gallinita nomás una gallinita y esta ya es demasiada papa para la gallina mira preguntarle al azar que ya como está tu papá ah no la alejanda no pero le puedo dar a mi mamí no a mi mamí no a la diana porque ella también le puedo dar un poquito pero es que ya hay tamales pues si no te vayas a partir los dedos empieza a hacer ya los es que se olvidan las cosas rellenas empanadas no las enchiladas y el pastel las empiezo a hacer ya si ya son las once o más de las once creo que sí mire ir a tostar las semillitas estas para el volado el pan a poner el tomate también así el chile verde, cebolla para el recaudo ya y después ya poner todo va métale pues porque ya y ese montón de verduras compraste vos Nayeli ¿cuál? ¿eso? si pero son tres pepinos nada más vuela pero es que esto es demasiada verdura para 10 pancitos que vas a hacer papa mucho y así cosí una gallinita quizás un cuarto de eso o tres o un tercio de eso entonces mire hola ¿de qué? si es que es una gallinita hija ¿y la zanahora es el té? porque no está tan grande que zanahora no te va a echar mucho con una mitad también de eso ¿y la mitad de eso? si es que es mucho para una gallina ¿y la mitad de eso? ok ay 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 ¿cuál es el té? ¿cuál es el té? ¿cuál es el té? ¿cuál es el té? horchata de arroz y huele rico a leche huele pero huele rico pues sí lleva leche pues sí huele a leche hola mona ¿qué es? la torre de piñola de la norma ay ya la probé está rico qué rico ya me dijo que lo había dejado bien rico sí tiene sabor a piñola está rico inhibimos el proceso la norma por fin eso le dije yo que le echaras la boladita porque es el toquecito la boladita que rico mira está rico ajá ¿y usted está cocinando? ¿qué dijo? ¿cuál? 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 así dejad un vaso para allá papapapapapa papapapam parararararararariro ay hermano hoy si ya podía hacer todo lo que quiera ya es tarde gracias no me lavé las manos o no lo saqué agua hola vez y sarahín como vamos ya tiene más y cree que la casa cocinar porque eso es lo otro de que saber si no porque como esto ya casi está no es que también también creo que el error fue que si allá estaba para un poquito o hiciste mucho y le echaste muy poquito arroz creo que tal vez es el problema que muy poquito porque el color al final no importa porque es colorante nomás el sabor sí cuando arroz hacemos para de poquitos de poliadas harina de arroz gran diferencia si está rico es necesita un batón de piñuelas y que está rico que que si es que como como hizo poquito se le se le concentró todo el sabor de la piñuela en ese poquito exacto y el montón de verdura que va a comprar ahí para una gallina y gran guacalá que tiene la verdura habían partido no ve que sólo una papa la papa que le habían partido montonazo de papas para una gallinita y el maíz de la que ella como va que van a dar la rotación no obvio no pues ni modo va a te va a sobrar pero porque decía que yo solo le pongo el y que aquí la chavala como así para empezar de aquí ni te va a caber también y que así va a ser arroz con un gallo de verdad bien he hecho arroz pero ahí dice que le tengo que echar los frijoles no es que no es que casa viento no es pinto no tampoco no el moro no va así ni por cerca el muro diferente sí pero es que si puedo y he hecho arroz pero realmente que le he hecho viejo aquí aquí le voy a poner ahorita lo lo esto de la verdura y luego le voy a echar los frijoles así inmediatamente el tutorial no 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 dale dale yo es que necesita antes de la paz de casamiento verdad pues se necesita un tutorial para hacer casamiento mexicana con necesita un tutorial para hacer casamiento y mira lo que va a ser le va a echar todo el arroz sí pero poquito pero mira a la ropa a hoy le va a echar la verdura esa y después le va a echar los frijoles de un solo yo lo entiendo porque más o menos es el pinto pero tiene que sofreír los frijolitos que reduce que le va echando la salsita pero es que yo nunca ha visto cocinar un arroz así después un casamiento a su manera basa pero y por qué miran tutoriales para hacer algo tan básico pero no ha visto tutoriales le echan la cebolla a las dos clases de cebolla adelantalo y después le echan todo después le echan los frijoles adelantalo ponen los frijoles después le ponen la margarina después le echan la sopa adelantalo y lo dejan ahí casamiento y ya ya no es casamiento ay dice cómo hacer ese no es casamiento sacoreño papá sí 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 cómo hacer casamiento uno que se vea como es que esto no es casi como arroz curtido vino casamiento dice ay viejo pero cada quien va pero no sé así que vamos a embolsar este casamiento espérame uno que vea que es tampoco me gusta como casamiento tampoco le voy a echar la cebolla ya vamos a ver este como lo hicieron es que el arroz blanco no es como el arroz precocido va que sí va del aceite después le ponen a freír después le ponen a ver vean para ahí van ahí van ahí está así cocinando arroz normal todavía miren para ahí le echan los frijoles después le echan la mira vean va que sí vean y le ponen a cocer va está está como frito nomás ajá vaya él le come salita los frijoles bueno está bien está bien entonces va bien ahorita la bachada ahí dice ahí dice el tutorial va que sí está está raro ajá está raro o sea es que es que prácticamente así como lo están haciendo gallo pinto o como estar haciendo moro dios pero ahí dice casamiento salvadoreño no cortes tan fin no hay crítica ahorita voy a hacer pero va que está chivo yo creo que la chiquilín te la va a salvar fíjate viejo pero será le dijo camarógio no yo estoy diciendo que si ella te ayuda si te va a quedar bueno lo contrario sapo lo dudo y ve que yo estaba bien seguro de esto fío dios que me va a quedar todo no como sea de casamiento para ti fíjate que así como lo estás sufriendo la va que sí se le echa la ¿cómo se llama la que le echa a mi mamá? mi tía colomba lo que pone mi tía colomba primero es el arroz y que se fríe bien el arroz y ya después le echan la verdura vaya ve y después los frijoles va así me enseñó mi tía va que sí y después le echan los frijoles y vos cómo hace el casamiento yo primero bueno yo como no hago el arroz va porque el arroz ya está hecho pero yo primero pongo a freír los frijoles y ya después después se le echa el arroz ya he hecho va ya he hecho como ya tengo el arroz hecho así he hecho lo he hecho es que vaya el casamiento los frijoles los frijoles no